Pelar la cebolla y cortarla en juliana. Retirar el pedúnculo y las simientes de los pimientos y cortarlos en juliana fina y saltear las hortalizas menos el tomate hasta que estén al dente. Sazonar los filetes de lubina, colocar en el centro como va el tomate y repartir las hortalizas y el queso. Pinchar con un palillo para que no se abran. Añadir un poco de aceite de oliva virgen extra y vino blanco. Hornear a 210 grados durante 10 minutos hasta que esté la piel bien crujiente. Pelar y laminar los dientes de ajo. Sacar las hojas de perejil y picarlas finamente. Cortar en tiras las piparras. Dorar las láminas de ajo y añadir entonces las piparras. Colocar la lubina en un plato y regar con el aceite de ajo, piparras y perejil. ¡Gracias!